Bienvenidos a esta historia. ¿Que quién soy? Eso no importa. Es más, ya ni siquiera importa quién era. No sé a dónde voy y dónde estoy. Ni siquiera sé cómo llegué aquí. Lo único que recuerdo es que la guerra que provocó todo esto terminó muy rápido y que los gobiernos que apretaron el gatillo de las armas biológicas y nucleares ahora están muertos junto a más de 100 millones de personas. Los pocos que quedamos con vida ya no queríamos luchar. Estábamos muy ocupados tratando de sobrevivir. Algunos menos afortunados cayeron enfermos por culpa de la radiación y los efectos de la guerra. Empezaron a cambiar. Perdieron su humanidad y se convirtieron en animales. animales que ahora me rodean por todos lados. Lo único que nos queda en común es tratar de sobrevivir a cualquier precio. Sobrevivir, esa palabra que antaño parecía tan fácil, ahora se ha convertido en algo imposible.